Buenas tardes y muchas gracias por venir. Vamos a empezar el webinar con nuestro ponente de hoy, Ricardo Pozovón, que nos va a explicar cómo funciona el trabajo en grupo de la asignatura. Ya tenéis la documentación en la aula virtual, pero él os dará alguna explicación adicional, alguna aclaración que os pueda guiar en la relación de este trabajo en grupo. Ya sabéis que para acreditar la participación en este webinar tenéis que hacer un pequeño resumen y colgarlo en la aula virtual y, como es habitual, los webinars estarán disponibles en formato vídeo colgados en la aula virtual. Bueno, sin más preámbulo, paso la palabra a Ricardo. Ricardo, cuando quieras. Vale, profesor, muchas gracias. Pues un saludo antes que nada y a continuación pues haremos una pequeña introducción del trabajo en grupo de la asignatura de analítica web. Para ello tengo una presentación que a continuación voy a proceder a compartir y cuando la tengamos en pantalla daré inicio al... Perfecto, ya podemos ver la presentación, Ricardo. Muy bien, gracias. Bueno, como decía anteriormente, este es el trabajo en grupo de la asignatura B4 que se titula Análisis de Informes de Analítica Web. Bueno, como consideraciones iniciales quise mostraros un poco acerca del concepto, digamos, de analítica web y analítica digital, ¿no? Como la nueva tendencia en este ámbito, ¿no? ¿Y por qué nueva tendencia? Porque, bueno, como todo es sabido, pues ya trascendemos la consulta a la red, a internet, a través de un ordenador y, bueno, ya pasa por dispositivos móviles e inclusive por la internet de las cosas, ¿no? Que está también naciendo o en pleno desarrollo, pudiésemos decir, ¿no? Entonces, en relación a la analítica web, podríamos decir que es el estudio de la interacción entre usuario y sistema de acceso a la información para determinar aspectos como los visitantes que se reciben en un periodo de tiempo, qué páginas son las más visitadas o qué contenido es el más consultado, la manera en la cual los usuarios del sistema usan el mismo, el tiempo de permanencia, el tiempo de uso que le da, la frecuencia con la que pueden volver o no al sitio web o al sistema de información, y la procedencia y aspectos de localización tales como la lengua también, y, bueno, un largo etcétera, ¿no? Para la analítica web existen unos métodos de estudio y de obtención de datos, ¿no? Los métodos participativos, entre ellos tenemos cuestionarios, entrevistas, grupos de discusión, card sorting, etcétera, y tenemos unos no participativos o no intrusivos, que, mediante el cual estudiando las acciones del usuario registradas en ficheros log procedentes del servidor del sistema, como son los archivos log, y del cliente de navegación, como son las denominadas cookies, ¿no? Precisamente sobre estos últimos es que trata en gran medida el aspecto de esta unidad didáctica, ¿no? ¿Por qué? Porque haremos analítica web, análisis de informes de analítica web, realizados a partir de datos, de obtención de datos a través de métodos no participativos, ¿no? Todo esto para realizar las siguientes acciones y obtener resultados, ¿no? Acciones de medición, que es la recolección de datos en sí, las acciones de análisis, que es la investigación sobre los datos que se han reconectado, ¿no? Y las acciones de entrega, que sería una presentación lógica de resultados y conclusiones, es decir, un informe de análisis de la interacción y del monitoreo que se le ha hecho a la actividad entre usuarios y el sistema de información, ¿no? Este último punto es el que lleva los casos de estudio que vamos a ver más adelante, ¿no? A presentar más adelante y es el material sobre el cual vosotros, los alumnos, vais a trabajar, ¿no? Todas estas acciones se realizan para la consecución de los objetivos que han fundamentado las inversiones y actividades online de una empresa. Es decir, tenemos que contemplar estas tres acciones fundamentales si queremos de manera concreta mejorar e incrementar la calidad y cumplir los objetivos de un sitio web, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante, bueno, la... Ricardo, estamos viendo solo la primera presentación, no sé si es que no van avanzando. ¿Es correcto esto? ¿Perdona? Pues yo voy, a ver, ¿no veis cambios en la pantalla? No, vemos solo la pantalla inicial de lo que es la portada de la presentación. Ok, entonces, debe ser que cuando le doy modo de presentación no deja, no se muestra en pantalla. Un segundo, a ver si lo logro solventar. Ahora... Vemos solo a... ¿Ahora? Ahora sí. Ah, vale. Cuando le doy modo de presentación, pues tuvo un problema y no... Ahora se ve... Consideraciones iniciales. Perfecto. Perfecto. Ok, entonces, continúo. Consideraciones iniciales, ya hablé sobre ellas. Introduje el concepto de analítica web, analítica digital. Luego hablamos un poco de los métodos de estudio y obtención de datos, ¿no? Luego las acciones y los resultados. En este punto estaba comentándolo cuando paramos para arreglar el problema de la presentación. Y bueno, les decía, estas tres acciones deben ser las fundamentales si se desea, de manera efectiva, pues mejorar y alcanzar los objetivos de un sitio web, ¿no? Bien sea una web de comercio, una web corporativa, etcétera, ¿no? Ahora bien, pasemos a hablar acerca de los casos de estudio de la presente unidad didáctica, ¿no? Que como ya les he comentado, consta de tres informes de analítica web que deben ser analizados, ¿no? El primero de ellos se titula accesorios de bolsillo. Proviene de una plataforma digital que no es un sitio web de tipo e-commerce, pero no se encuentra disponible. Es un caso de ejemplo de estudio, ¿no? Y las herramientas de análisis utilizadas para el desarrollo de este informe las podemos ver en pantalla. Es la herramienta Bankia IndySets y Google Analytics, ¿no? Accesorios de bolsillo. El profesor me puede decir si se ve en pantalla. Estoy poniendo el informe. Perfecto, entonces... Este es el primer informe que debéis analizar. Luego podemos retomar la presentación y hablar del siguiente informe que se titula rtvve.es. La plataforma digital está online, es la plataforma de la radio televisora española y es un sitio web de tipo medios de comunicación, ¿no? Y las herramientas de análisis utilizadas para generar este informe fueron la herramienta OJD Interactiva y otra herramienta llamada Adobe Site Catalyst. Aquí podemos ver el informe. Una vista somera del informe. Por supuesto, en el campus virtual tenéis acceso a los tres informes y podéis revisarlos con detalle. El último de los informes se llama Shoes of Pray. Es una plataforma digital de e-commerce y la herramienta de análisis utilizada para generar el informe es Google Analytics, ¿no? Entonces, en base a estos informes tenéis que desarrollar una serie de tareas, ¿no? Fundamentalmente tres tareas. Que se dividen en dos fases. En una primera fase debemos realizar, en primer lugar, un análisis comparativo. Para ello, se recomienda elaborar una tabla comparativa, exponer los criterios de análisis con sus respectivos comentarios. Y, finalmente, luego de esa tabla, indicar cuál se considera el mejor informe de los tres. Luego viene una segunda tarea de esta primera fase, que es la justificación del resultado obtenido, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante sintetizar en cuatro conclusiones que deben contemplar. Los criterios del análisis, las conclusiones resultantes tras aplicar los criterios de análisis, y razonamientos esenciales que justifican las conclusiones. Es decir, de la tabla comparativa que se realiza en la primera tarea, debéis sintetizar una justificación de por qué, en base a esa tabla y el contenido de esa tabla, se escoge el informe como el mejor, ¿no? El informe que propongáis como el mejor. Luego, tenemos una segunda fase, que es la evaluación de respuestas de dos compañeros o compañeras. En esta fase, se deberá dar una opinión acerca de las respuestas dadas por dos de los compañeros o de las compañeras en relación al mejor informe seleccionado y su justificación. Es decir, no se trata de evaluar, como tal, la labor realizada por el compañero, pero sí argumentar el parecer de cada estudiante de esos resultados a los que llegó el compañero o la compañera. Luego, en este sentido, a manera de orientaciones, os voy a dar unos posibles aspectos a tener en cuenta para realizar el análisis, ¿no? Por ejemplo, aspectos formales de presentación del informe, la cantidad de información que maneja, la utilidad de dicha información, la claridad con que se presenta la información y la pertinencia de las conclusiones y las recomendaciones que puedan existir o puedan haber en esos informes, ¿no? Esto es la manera de ejemplo y de guía para trazar, digamos, un posible esquema de análisis de los informes, ¿no? Luego, ya como consideraciones finales, pues, citar a un experto en el área, como es Abinash, Kaushik, quien dice que la analítica digital es el análisis de datos cualitativos y cuantitativos de un negocio y de la competencia para impulsar una mejora continua de la experiencia online de clientes y clientes potenciales, para que esta experiencia se traduzca en la obtención de resultados deseados. Además, deciros que como características importantes de los trabajos en grupo, por un lado, se exige una organización mucho más controlada para asegurar su éxito, un mayor grado de compromiso por parte de los estudiantes para cumplir con las fechas de entrega, ya que, bueno, un retraso, un abandono afecta a las propias calificaciones y a las compañeras del grupo, eso hay que tenerlo en cuenta. Y como ventaja, bueno, que este tipo de trabajo en grupo representa una oportunidad perfecta para poner en práctica los conocimientos del máster. En este sentido, en el documento donde está el enunciado del ejercicio, hay una serie de recursos para consulta que os recomiendo que los reviséis a profundidad ya que, bueno, a través de su estudio os dará, digamos, un marco de trabajo, un marco conceptual para poder desarrollar de manera cabal la actividad, ¿no? Y otra de sus ventajas es que la resolución implica discutir con los compañeros soluciones y contrastar su idoneidad, una habilidad crítica para la actividad profesional. Igualmente, en cualquier ámbito profesional en que os mováis como consultores, de analítica web, pues, debéis argumentar las razones o las orientaciones que das que se pueden dar a raíz de un informe, ¿no? Las conclusiones a las que se puede llegar y las recomendaciones que se van a dar al cliente, ¿no? Y luego, además, quiero recordaros que tenéis la posibilidad de hacer consultas desde hoy hasta el 17 de mayo a través del foro de consultas en el campo virtual y en el documento denunciado podéis encontrar diversas fuentes de información útiles para abordar el tema y la fecha límite de la entrega de la primera fase sería el 10 de mayo y la fecha límite de entrega de la segunda fase sería el 17 de mayo, ¿no? Entonces, ya finalmente, pues, no queda sino daros gracias por vuestra atención y quedará a vuestra disposición. Muchas gracias, Ricardo, por tus explicaciones y, pues, nada más, ¿eh? Dejamos aquí el webinar y, como siempre, pues, ya sabéis, tenéis, como ha dicho Ricardo, el foro de consultas por si tenéis alguna duda sobre cómo desarrollar el trabajo y yo mismo, pues, estoy a vuestra disposición en la tutoría pedagógica. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós.